Un veintinueve de septiembre, yo te he conocido Al ritmo de las melodías de nuestro sicuri Un veintinueve de septiembre, yo te he conocido Al ritmo de las melodías de nuestro sicuri Lleas mis perazos a mi piel, a pie de su altar Juraste ser mi compañero, recuerdo imborrable Lleas mis perazos a mi piel, a pie de su altar Juraste ser mi compañero, recuerdo imborrable Julia Caño, recuerdo imborrable Con y Meño, recuerdo imborrable Chum veintinueve de septiembre, tú y yo prometimos amar por siempre Ay corazón Y esa vueltita mi amor, esa vueltita Y agarra a tu pareja compadre Y esa cinturita Y ese trencito, ese trencito, ese trencito Agarra compadre Esa vuelticita, vuelticita, vuelticita Para la familia Belavete Para la familia Gutiérrez Para la familia Ayasi Así mi amor Y lo bailamos, lo cantamos En una noche del 3 de mayo Tuve la suerte de conocerte Tuve la suerte de haberte querido En una noche del 3 de mayo Tuve la suerte de conocerte Tuve la suerte de haberte querido Tú me decías olvidar todo O olvidaremos todo lo pasado Tú me decías olvidaremos todo lo pasado Negrito todo lo pasado Negrito todo lo pasado Y un 3 de mayo Yo juré amarte por siempre ¡Eso! Y nos vamos a Guancané Mo, Santa Lucía Mo, Santa Lucía 3 de mayo estamos con ellos Muchas gracias Muchas gracias Y vamos a bailar Vamos a las mujeres y los varones A ver Esa guantecita, esa guantecita Esa guantecita, esa guantecita ¡Ajé! Negrito Negrito todo lo pasado ¡Chamarco! ¡Eso! 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 ¡¿Dónde eres?! ¡¿Dónde eres?! ¡¿Dónde eres?! ¡Y báitalo! ¡Y báitalo! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito se baila! Gracias a Roger Benavente y familia Por este gran momento ¡Eso! 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 Ese!